Más de 10 toneladas de artículos donados por el gobierno de Japón arribaron a Guayaquil para su distribución entre los damnificados por el terremoto. La mayoría de artículos debidamente empatados consiste en carpas, frazadas y medicinas. De 810 colchonetos para dormir y 800 frazados. Es una carga valorada en cerca de 200 mil dólares y que entrega el gobierno japonés a pesar que en dicha nación también se vive una situación similar a la de nuestro país. Justamente dos días antes de este desastre, en Japón también hubo un gran terremoto. Hay muchas personas sin viviendas, sin luz y sin agua. La terminal de cargas del Ecuador receptó 15 toneladas de artículos donados por el gobierno de Japón a los damnificados por el terremoto que sacudió el Ecuador el pasado 16 de abril. La entidad ha provisto sin costo alguno un personal especialmente capacitado de instalaciones que cuentan incluso con cámaras frías en caso de que los medicamentos donados requieran de bodegaje especial. Toda la ayuda que en este momento acabamos de recibir por parte del gobierno de Japón será canalizada a través de la fuerza terrestre. El centro de acopio se encuentra en Manaví y de ahí se va a distribuir a todas las dos provincias que son mayoritariamente afectadas. También la noche anterior arribó a Guayaquil un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina para colaborar con las tareas de logística y remoción de escombros. En el avión desembarcaron más de 20 militares con autorización para participar de las tareas de logística y provisión de equipamiento para la identificación de los cuerpos. La Cancillería Argentina envió además carpas, pastillas potabilizadoras, frazadas, remedios de atención básica, kits de higiene y de cocina. Con este son 10 países que han aportado para la recuperación de Ecuador tras el sismo. José Luis Calderón, TC Televisión.